La amnistía es como están llamando algunos ultraconservadores este plan en la Casa Blanca en el marco de las negociaciones sobre DACA. Los parámetros revelados hoy no tienen contentos ni a los republicanos ni a los activistas pro-inmigrante que consideran la propuesta injusta. Y es que dicen el presidente está cobrando un precio muy alto para legalizar a 1.8 millones de jóvenes. Veamos. La Casa Blanca las llamó amplias concesiones, pero este viernes no todos están satisfechos con los parámetros sobre inmigración que reveló el gobierno de Donald Trump. Está usando a los Dreamers como una ficha política y realmente no se puede creer lo que él dice y que va a estar usando a los Dreamers para realmente ganar lo que él quiere, que son los fondos para el muro. Habla de lo que el mandatario quiere que el Congreso aborde en un proyecto de ley sobre inmigración, un amparo para 1.8 millones de soñadores, limitar la inmigración por vínculos familiares y otros puntos que incomodan a muchos de ambos partidos políticos. Desde una cumbre internacional en Suiza, Trump dijo este viernes que el sistema migratorio de Estados Unidos es anticuado y tiene que cambiar a un sistema basado en mérito para que los que vengan tengan algo que contribuir. Pero no son solo grupos pro inmigrante, también hay grupos conservadores que apoyaron al presidente Trump desde un principio y que ahora están inquietos con lo que está proponiendo la Casa Blanca. Algunos como este analista republicano difieren con el presidente en su idea de darle eventualmente ciudadanía a los soñadores. Un grupo que quebraron la ley originalmente nunca deben tener el derecho de votar en este país. Otro de los parámetros incluidos en el plan 25 mil millones de dólares para el muro en la frontera que Trump insiste eventualmente va a financiar México de alguna manera, aunque eso está por verse. Nosotros no vamos a pagar por ese muro. Todo quedará en manos del Senado este lunes cuando la Casa Blanca le presente el plan formalmente. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.